hola todos aquí en un nuevo vídeo de fifa 19 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque ha salido un nuevo sbc de un nuevo icono y la verdad es que me ha sorprendido mucho el precio que tiene es un icono muy barato con una media muy alta con de los iconos que más media tiene así que voy a enseñar con la lsbc pero antes de empezar deciros que en este vídeo no van a estar las soluciones del sbc si queréis ver las soluciones pasados por un twitter que estarán en la descripción en este vídeo voy a dar consejos de cómo sacar un más baratito y tal también recordaros que ahora en una hora a las 8 0 0 hora española vamos a hacer directo abriendo vuestras recompensas de fucha en division rivals así que si alguien se quiere pasar a dejarme su recompensa o simplemente ver el directo está totalmente invitado así que primero vamos a ver los objetivos diarios que es ganar por dos con el squad battle hoy fácil compro el estilo de química en comprar ya también es fácil marca con un jugador belga division rivals pues también muy fácil centro atacante raivas da una asistencia de call centrando con cualquier jugador en rival pues nada las misiones diarias por si alguien quiere hacerlas y el sbc de icono que ha salido y todos estos iconos siguen igual sigue el sbc de flash va ibra que vamos a hacer en el directo de hoy solo nos queda uno solo partido marquesinas que salió ayer creo y el sbc que ha salido hoy chicos es un defensa central estamos esperando un defensa central después de quitar a gamble y ha salido ni más ni menos que franco baresi problema de franco baresi pues lo estáis viendo es una evidencia ese ritmo es lamentable 70 de ritmo pero que tiene bueno 95 defensa 82 de físico icono 93 de media si tiene 93 de media este franco baresi y del kit porque dices que es sorprendentemente barato pues lo primero porque no nos pide otro icono eso es lo primero no nos pide entregar otro icono y lo segundo porque tiene de máximo plantilla valoración 86 o sea este equipo es igual de barato que rui costa o sea pide lo mismo que pedía rui costa por si lo habéis hecho es exactamente igual creo incluso creo que pide una menos pide una menos que rui costa incluso porque rui costa pedía un 88 también un 87 perdón así que pide de máximo 86 pienso que es bastante varano varano barato este franco baresi probablemente lo haga en los 30 días que tiene y derki cuánto va a costar este sbc va a costar pues viendo los ifs que nos piden y tal este sbc va a costar unas pues unas 600 mil monedas o así unas 600 650 mil monedas como mucho costará este sbc vale tiene pinta de ser bastante barato este franco baresi repito así que si necesitáis un central icono yo os lo recomendaría porque porque no sé cómo irá en game pero realmente es un icono que os da química con todos y a malo que sea sigue siendo pues un icono que igualmente algo de bueno tendrá 719 partidos jugados y bueno si el de jason defensa central mejor que lo que tengáis si queréis cambiarlo va a ser por ejemplo a mí me vendría muy bien por este tiago silva ya que podría colocar aquí a iker casillas y que tuviera ya de una vez la química porque la verdad es que me gustaría ya ponerse iker casillas porque tengo a ederson ahí pues más que nada por la química y es que ese ederson es muy malo la verdad es que es muy malo que voy a deciros aquí tendría yo 100 de química 7 química casillas pero bueno ya tendría yo química un poco más de química con este cante así que nada chicos espero que haya encantado dejar vuestro super like suscribiros repetiros que vamos a estar en directo ahora pues en nada en media horita o así a las 8 a la española empezaremos directo así que muchas gracias por haber visto el vídeo dejar vuestro super like suscribiros y nos vemos en la próxima adiós adiós